se anda bañando se anda bañando se anda bañando pero ellos aquí se bañan así no más que el peligro que les pase algo se anda bañando pues se anda bañando verdad anda feliz el escándalo la policía lo está sacando y lo llamaron que se andaba ahogando no pero miren ahí viene bien feliz ahorita le van a dar un ticket nomás un ticket nomás le van a dar miren ahí viene en Ejo se va a estar en la ciudad miren en esta gente ya lo están sacando un ticket le van a dar nomás pues aquí todos se bañan así todos se meten a bañarse aquí así no está haciendo nada malo más que solo bañarse miren bien a gusto o allá o allá duerme quizás él anda feliz no se mira no lo miramos un ticket nomás le van a dar que más le pueden hacer no anda haciendo nada malo sí, él va a tomar bañarse ese bañarse él no hace nada bañarse, bañarse o él está deslizando ahí quizás él está deslizando oh Dios mío mira esto mira a veces decepcionados se tiran ahí y se quieren ahogar no está haciendo nada malo del otro lado venía o se ahogó uno o sí allá donde van aquellos pero es que es que lo que ahí se ahogó no podía nadar y se metió me imagino que no porque es que venía bien drogado y tenía calor y se tiró y no podía y está resbaloso adentro se cayó y ya no salió lo vinieron a sacar hasta como a las 9 de la noche en eso termina el vicio en eso lo terminan se metió al agua como a las 3 pero ya no salió y lo vinieron a sacar hasta como a las 9 de la noche es que cuando lo estaban bueno yo creo que lo encontraron pero como había mucha gente no lo quisieron sacar hasta de noche que se hizo de noche ya vinieron pero alguien vio así como él y rapidito llamaron pues sí pero cuando llamaron ya estaba ahogado quizás se ha de ver golpeado con algo abajo no es que se había resbalado y perdió la respiración y ahí se trabó agua y ya no pudo hacer nada ay Dios aquí han encontrado varios así muertos sí unos que los matan y otros que se ahogan en la noche los vienen a tirar pero mire ya no le hicieron nada por lo menos lo hubieran llevado un ratito para que descansara allá y castigo ¿no? un ratito o a veces por psicología también los debían de llevar a un lugar donde se recuperen ¿verdad? sí porque hay lugares se quería bañar y después dijo me tiro aquí imagínese cuánto gasta el gobierno en eso pero digo yo ellos tratan la manera de quererlos rehabilitar y hay muchos que no quieren no quieren no quieren no quieren no quieren